¿Cuándo le niega la entrada a su casa a la madre de Melisa Paredes? Padre Rodío Cuba sí que se encuentra en un lío legal tras ser denunciado por violencia psicológica por parte de Melisa Paredes. Esta vez la madre de Melisa Paredes, Cielia Rodríguez, quiso visitar a su nieta. Sin embargo, esto fue impedido por Don Gato bajo la excusa que esa es su casa y que de ninguna manera entraría su madre a ese hogar. El señor Jorge Alonso Cuba Piedra, cuando se acercó a la menor para saludarla, ella corrió a esconderse debajo de la mesa. Él le ofreció una galleta y la menor dijo no. Melisa refiere que en todo momento su hija estuvo mirando a todos, asustada. ¡Dios santo! Melisa Paredes se asusta al ver a la familia de Rodrigo Cuba. Mi hija corrió a esconderse debajo de la mesa. Melisa Paredes ha hecho una denuncia grave al patriarca de la familia Cuba, donde una vez más quiere hundir a su ex familia política. En esta denuncia, ella revela un episodio de su hija cuando vio al hermano de Cuba, donde dice que se asustó tanto al verlo que se escondió debajo de la mesa. El señor Jorge Alonso Cuba Piedra, cuando se acercó a la menor para saludarla, ella corrió a esconderse debajo de la mesa. Él le ofreció una galleta y la menor dijo no. Melisa refiere que en todo momento su hija estuvo mirando a todos, asustada. ¡Dios santo! Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.